en lo dijo junior muñiz hoy hablamos sobre la situación el gobernador dice que nadie le ha recomendado un lockdown y dice que no procede descarta la posibilidad de un lockdown o cierre total en respuesta al aumento en casos positivos le pisan los tobillos le sigue en la pista a mezclita él cree que está a salvo lo podría podrían arrestarlo en cualquier momento en donde se encuentre en los eeuu se está recopilando evidencia para la posible erradicación de cargos de rechavin declarado culpable de tres cargos por la muerte de george floy ahora en efe radio lo dijo junior muñiz hola qué tal amigos el gobernador de puerto rico dice que no tiene recomendaciones de un lockdown nadie le está recomendando un lockdown según el propio gobernador el primer ejecutivo rechazó un lockdown el gobernador descartó la posibilidad de un lockdown o cierre total en respuesta al aumento en los casos de kobe 19 en una conferencia de prensa hoy el gobernador afirmó que no tiene ninguna recomendación de cerrar el sector económico e imponer restricciones más severas no existe ninguna organización científica médica ni salubrista que me esté recomendando eso a mí no procede esa medida porque ni la coalición científica ni ningún experto salubrista está abogando por un lockdown en puerto rico dijo el gobernador que se reunió hoy con parte de su gabinete para discutir las medidas a tomar para controlar el aumento en los casos de kobe 19 eso dijo el gobernador en conferencia de prensa por otro lado le siguen la pista a mezclita la policía sigue la pista de mezclita se está recopilando evidencia para la posible erradicación de cargos contra el mezclita fue presuntamente el organizador de la actividad el domingo el tal willy a distancia apodado el señoras mezclita le dicen mezclita quien se señala como el responsable de la paralización del expreso las américas a la altura de la salida del parque luis muñoz marín en dirección de cargos durante la tarde del domingo los investigadores del negociado de patrullas de carreteras se encuentran recopilando evidencia contra él entre ellas vídeos y mensajes publicados a través de las redes sociales durante la actividad de otras que serán obtenidas mediante una orden judicial para posteriormente consultar el caso con un fiscal que determine si se erradican cargos en contra de mezclita conforme a la investigación el mezclita se encuentra todavía en puerto rico no ha salido del país estamos investigando para poder erradicar las denuncias correspondientes relacionados al hecho de que el individuo irresponsable realizó el individuo lo que realizó el domingo en willy a distancia en el área del expreso las américas no hemos hecho arresto ninguno todavía estamos en etapa de investigación para entonces erradicar los cargos correspondientes tan pronto podamos recopilar prueba existente sostuvo el comisionado de negociado de la policía antonio lópez y por último de rechavin declarado culpable de tres cargos por la muerte de george floyd de rechavin ex agente de la policía acusado de matar a george floyd en mayo del año pasado en minépolis minnesota fue declarado culpable hoy martes de los tres cargos que enfrentaba los miembros del jurado decidieron de forma unánime que chavin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado con pena de hasta 40 años de cárcel asesinato en tercer grado una condena máxima de 25 años y homicidio involuntario en segundo grado con una pena máxima de hasta 10 años señoras y señores culpable el agente que mató a george floyd el agente de rechavin esto es f radio lo dijo junior munich gracias por seguirnos gracias por darle compartir gracias por suscribirse nuestra página de youtube en nuestro canal sigan que está creciendo queremos a todos y siguiéndonos en todos lados